Y asesinan a una mujer que departía en un establecimiento de comidas rápidas en el municipio de Arauca. Dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta fueron los que le dispararon a la mujer delante de sus dos hijos. Esta es Diana Gómez Tamaño, la mujer que fue asesinada en la comuna número 3 del municipio de Arauca cuando departía con sus hijos en un establecimiento de comidas rápidas. De acuerdo al reporte que tienen las autoridades, como ustedes ya conocen, sucedió este hecho lamentable el día de ayer. Una mujer que fue asesinada en el barrio Los Laureles. Según informaciones no tenía amenazas. Es una persona que se dedicaba a prestar servicios generales en las casas y el resto de los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Según la secretaria de gobierno municipal, la mujer asesinada no pertenecía a las fuerzas militares de Colombia como lo aseguraron en las redes sociales. Sí, según informaciones de las autoridades, ella no pertenecía a esta fuerza pública y como les dije anteriormente, las informaciones que tiene la policía es que su labor la ejercía como auxiliar de servicios generales en algunas casas de habitación del municipio de Arauca. La mujer fue asesinada delante de sus dos hijos por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. Es muy triste esta imagen que tienen sus hijos, de ver este hecho tan lamentable que va a marcar la vida de sus hijos y que realmente en los corazones de estas personas pues no tienen ningún valor, ningún moral, ninguna moral para hacer estos hechos delictivos frente a unos niños que quedarán marcados por esta situación y en las cuales hay que prestarles una ayuda psicosocial para que puedan superar estas situaciones que tuvieron a tan temprana edad que vivir estos niños. Las autoridades del municipio de Arauca realizan un comité para ver qué medidas se tomarán por el asesinato de esta mujer. Estamos revisando estos temas para realizar acciones contundentes y realizar en los comités de alertas tempranas esta situación que se está presentando en el municipio de Arauca. Noticias de la Lupa Araucana en llamada telefónica con el comandante de la Fuerza Tarea Quirón pudo corroborar que la mujer asesinada en Arauca no perteneció al Ejército Nacional. Noticias de la Lupa Arauca